Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Edison, ¿cómo estás? Y saluda a tu Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy 14 de abril Tu familia te quiere dedicar esta hermosa serenata Esperamos la disfrutes al lado de tu Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Suscríbete al lado de tu Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Suscríbete al lado de tu Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Suscríbete al lado de tu Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Suscríbete al lado de tu Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Suscríbete al lado de tu Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Suscríbete al lado de tu Mariachi Juvenil Primera Clase Código de la cara Código de la cara Sí, señor, y fuerte el aplauso Muy, muy buenas noches ¿Cómo están? Bien, ¿contentos? ¿Felices? Bueno, ¿dónde está el señor Edison? Señor Edison ¡Feliz cumpleaños! Que Dios lo bendiga Le desea este sumareacho juvenil Primera clase Esperando que esta serenata Que se la brinda Con todo el amor del mundo Toda su familia Sea totalmente de su grado Y el de todos ustedes Bueno, vamos a iniciar Este sumareacho juvenil Primera clase Con las famigas Cha, 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 cha A vivir de tuyo A vivir de tuyo A vivir de Iperaedí A vivir de tuyo Que Dios cumpla feliz Que nos vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo Hasta el año diez mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Vamos a tomar una canción Pa' que vendemos Vamos a festejar con emoción Tus cuente años Vamos al cine con amor Que lo felicitamos Que sigamos bien muchos más Que la vida que no tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida Le faltará Y que nos cumpla feliz Y felices Y aún más en esta reunión Que nos cumpla feliz Que nos vamos a estar juntos Mil felicitaciones He cumplido muchos más Que la vida que te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones He cumplido muchos más Sí, el aplauso de Dios fuerte Les hablo a ver Y soy su señor Bueno, Edison ¿Qué tal? ¿Te pareció la sorpresa? ¿Sí te gustó? Sí Bueno, voy pensando de pronto Una canción que quieras escuchar Más adelante Mientras tanto Vamos a iniciar Con Esto ¿Qué dice? Es un buen tipo Mi viejo Que no solo Iré esperando Tiene la tristeza Larga De tanto Venir andando Yo Lo miro desde lejos Pero somos Tan distintos Es que Crecio con el siglo Contra mi adivino Tindo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Camina Siento Como Perdonando El viento Yo Soy Tu Se Bebi Viejo Soy Tu Silencio Tiempo Él Tiene los ojos Buenos Y una figura Pesada La danza de vino Encima Sin carnaval Ni comparsa Yo Tengo Tengo los años Tengo los años Nuevos Mi patria Los años viejos El dolor No te lleva adentro Tengo el dolor Tengo los años Tengo los años Tengo oh Tengo khiarde Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Sí, señor, y fuerte el aplauso para Edison, sí, señor Bueno, antes de continuar, queremos saber quién le va a brindar unas palabritas a Edison La esposa La esposa La esposa La madre de su señora Bueno, pues mi esposo es una esposa Mi esposo ejemplar, mi esposo trabajador, dedicado, amoroso, tierno Y pues agradecerle a toda la familia también Que esto es el amor de todos Entonces está en el corazón de cada uno de nosotros Para mi hogar es el Pilar Para mis hijos igual O sea, es importante Y deseando que Dios me lo guarde por muchos, muchos años Que este sea solamente sus 40 pero que parezcan de 20 Bueno, vamos a continuar con esa linda canción de parte de la esposa Mi querida amor, sí Mi querida amor, sí Mi querida amor, sí Y dominarme amor, sí Que se quema de angustia mi corazón Yo soy yo lo indecida, si tú en ti pareces No quiero que la duda te haga llorar Vamos para llamarnos más que la muerte Si los muertos ganan, después de muertos ganan los demás Si yo muero primero es tu promesa Sobre dejarte a caer, dejarte a caer Todo el canto te toca de tu tristeza Nunca quiero santar en tu cuerpo Si yo muero primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Cuando del alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con linda sangre Y el corazón Y el besito que se vea bien bonito A ver, claro que sí, te damos de canciones bien bonitas Bueno, vamos con una linda canción De parte yo creo que de tu hijo, sí Y para todos ustedes, esperamos, le pongan mucha atención Esta canción se titula El Tiempo No Perdona Y esto es así Bueno, aquí hay que darle, ¿no? Ya, última nota, ya, listo Vamos con esto Poco a poco te te me vas Y por más que yo lo intentes No he podido detenerlo No he podido detenerlo Niño, yo le dije a Dios que quería ser grande Para ser como tú No sabía lo que pedía Aunque en verdad lo quería Niño, yo le dije a Dios que adelantara el tiempo Para ser como tú He cambiado mi opinión Aunque ser como tú Aunque ser como tú es un gran honor Detente Detente No camines hacia donde corre el tiempo Regálame mejor este momento Que enrolla Y enrolla tus brazos al niño que ama 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 Y enrolla tu cabez Y es que la gente que ama Es que la gente que es buena Y es que la gente que ama Debería ser eterna Que al niño yo le dije a Dios que quería ser grande para ser como tú Que supieran que era hijo tuyo y te llevará de orgullo Que al niño yo le dije a Dios que adelantara el tiempo para ser contra ti He cambiado de opinión, aunque ser como tú es un gran honor Detente, no camines hacia donde corre el tiempo Regálame mejor este momento Y enrulla tus besos al niño que ama un papá Detente, y juntos caminemos de regreso Regálame en la frente un tierno beso Y con mis ahorros el tiempo poder descubrir Para ser por siempre el niño de papá Sí señor, fuerte el aplauso que sea para todos ustedes Bueno, continuamos, continuamos con esa linda canción para Edson Mi padre es el mejor A ver los aplausos que se escuchan bien bonito Continuamos de canciones bien bonito, una muy especial Mi padre es el mejor, dice así, con mucho cariño y mucho respeto A ver los aplausos que se escuchan bien bonito, una muy especial Si Padre es el mejor Mi padre es el mejor, por eso yo lo quiero No importa donde esté, mi padre es el mejor, mi padre es el primero La herencia de mi padre, sus clases, sus modales, los llevo aquí a mi pecho ¿Qué más puedo pedirle? ¿Qué más puedo pedirle a este hombre tan querido, a este hombre tan sincero? ¿Qué más puedo pedirle a este hombre tan sincero? ¿Qué más puedo pedirle a este hombre tan sincero? ¿Qué más puedo pedirle a este hombre tan sincero? ¿Qué más puedo pedirle a este hombre tan sincero? Y eso Si algún día se me va El viejo que más quiero En mí estarán guardadas Sus huellas imborrables Y sus gratos recuerdos Con todo mi cariño Te brindo este homenaje En agradecimiento Porque tú eres mi hermano Porque tú eres mi amigo Tú eres el primero Yo quiero a mi padre Lo admiro y lo respeto Que Dios me lo bendiga Y los aplausos que se escuchan bien bonito Te brindo mi viejo Continuamos de canciones bien bonitas Bueno, vamos a bailar un ratito o qué? ¿Bailamos un ratito o no? No, no, no Vamos entonces con eso Vamos mientras tanto entonces con esto Quédense Cada día que amanece Yo quiero verte Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada Transferente Nada que Dios me ha concedido No, 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 no El orgullo de tenerte Quiero que sepas, hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras Lo que haciendo Pero aparte de adorarte Yo te admiro Para estar hoy El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano Toma mi mano con fuerza Y no te sueldes Pero lo mejor Caminamos siempre juntos Y a dónde Vaya te llevo Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Los aplausos Toma mi mano con fuerza Y no te sueldes Pero lo mejor Caminamos siempre juntos Y a dónde Vaya te llevo Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Los aplausos que se escuchan bien bonito Sangra en mi cuerpo Sí Vamos con esto Para que brazo y menos Hay que no bailar A ver Y el rezo me acompaña con las sonitas ¿Sabes? Chau, 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 chau Me haganme más feliz en el mundo Si no, nadie perturba a tu mano La tierra es un laurel y tu frente Con el oro y las velas del mar El marechiloco quiere bailar El marechiloco quiere bailar Quiere bailar pero no lo dejan Quiere bailar pero no lo dejan Eso El marechiloco quiere tomar, el marechiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no lo invitan Oiga y dale la vuelta y dale la vuelta Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Y estoy adivinando que quiere si va cuando y así se le brundó Y me cuento un pantalón Bueno, ¿quién se va a aprender el paso de María Chivo en la primera clase? ¿Quién? ¿Bibiana? ¿Bibiana se lo aprende? ¿Sí? ¿Listo? Si se lo aprende ya sabe que le sale totalmente gratis la serenata ¿Listo? ¡Ah, dale pues! Pero entonces me acompañan con las soñitas ¡A ver, güey! ¡Chac, chac, chac, chac! Y dice Y así se le brundó Que me cuento un poco de la onda ¡Sí, señor y fuerte el aplauso! ¡A ver, güey! 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 Muchísimas gracias Bueno, antes de despedirnos Queremos darte un pequeño detalle Señora Edison Para que te acuerdes Todas las mañanas De este hermoso día Bueno Bueno, con todo gusto Bueno, como todo Como todo tiene su final Hasta acá llegamos nosotros De verdad, mil y mil gracias Por la invitación Esperamos, pues ¿Les haya gustado? ¿Sí les gustó, señor? ¡Claro! Sí Tanto que les gustó Que no quiere la otra ¡Ah, güey! ¡Ah, el camino de la vida! ¿Quiere escuchar el camino? ¡Obviamente! Listo, entonces con eso Nos despedimos Este es Juan María Chiuferín Primera clase De verdad, mil y mil Gracias por la invitación Y esperamos volver a verlos Muy, muy pronto De prisa como el vento Van pasando Los días y las noches De la infancia Una que nos prepara Sus cuidados Mientras sus manos Tienen la distancia Buenas noches Hoy llaman los sueños Conecidas Con los sueños Conecidas Con los sueños Un sueño, y nunca por el manantar Las manos en el amor, el amor de la verdad Y voy a empezar con los dos Revisamos otra etapa en el camino Una buena mujer, uniendo con la fe y la esperanza Los frutos de la unión que Dios bendicó Alegra en el lugar, con su presencia Que se quiere más Si no a los hijos, son la prolongación De la existencia Hay esfuerzos y miles de los Para que no le falte nunca nada Por el tiempo y lo que están, y lleguen lejos Y pueden alcanzar un sorriso, no tanto de nada Los frutos de la unión se van Al menos si te siga Dios El fruto de la suerte va Golpea mi corazón Y por eso amor mío que hoy te pido Como le pido a Dios Si llego a nadie es que estés conmigo Muchísimas gracias, muchas bendiciones Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil